La transformación fundamental y sustancial que queremos es el cambio de la matriz productiva con valor agregado para que nuestros productos valgan cada vez más y sean mejores que produzcamos con calidad y en cantidad vamos a hacer que ProEcuador esté allí siendo bajo tu dependencia el factor fundamental para promocionar nuestro país en el exterior si al Ecuador lo único que hace falta es conocerlo un poco amigos tenemos un país precioso hay que trabajar, hay que ponerle empeño busquemos empleo sí, pero fundamentalmente busquemos trabajo van a tener un país que te va a impulsar, que te va a ayudar es necesario que empecemos a prestar sin mucha pregunta, principalmente a los jóvenes Eso es lo que queremos, entregarte no menos de 20 mil créditos, de 15 mil dólares cada uno sin preguntarte por el pasado, querido joven, preguntándote por el futuro es por eso que es importante inyectar no menos de 500 millones de dólares para desarrollos que ayuden a incrementar el turismo y cuánta gente va a venir, vamos a poner a embajadas y a consulados a trabajar en ello Lenin Presidente, vota todo 35